La soledad se hace carne en mi y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mi y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Es inevitable el sentir que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui Puedo ver tus ojos como un déjà vu Pensar que el tiempo lo manejas tú Y aunque vague por lo absurdo Siempre busco y te descubro entre la multitud Mírame un instante Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma Y con la tuya hice el sueño que despierta hoy Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Desplegué las alas Y al probar tu libertad Te di mi corazón Mírame un instante Y mi corazón Vi Las marcas sobre la pared De nuestra historia Que no acaba Que no tiene despedida Eres parte de mi vida Y lo fuiste del ayer Y ahora aquí Inundas como un huracán Cada espacio de mis días Respiro y te respiro Te siento aquí conmigo Y no importa nada más Mírame un instante Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma Y con la tuya hice el sueño Que despierta hoy Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Desplegué las alas Y al probar tu libertad Te di mi corazón Más allá de todo lo que pasé Vuelvo por ti Vuelvo por ti Lejos de la suerte y el destino Vuelves a mí Vuelves a mí Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma Y con la tuya hice el sueño Que despierta hoy Yo ya estuve aquí Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Desplegué las alas Y al probar tu libertad Te di mi corazón Te di mi amor Y me abrió un instante O sea te di mi amor Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy, no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos unos con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos un mundo Música Música Yo soy el que